Muy buenos días mi gente latina, estamos acá en MiraTV Orlando y llegó la hora de hablar de algo que a la gente le fascina, a todos nos gusta viajar pero viajar tiene muchos detalles, es algo más allá de querer y de montarse en un avión se encuentra conmigo Jessica Bansch, ella representa a Globe International Tours bienvenida a MiraTV Jessica Gracias Pancho, contenta de estar aquí Para nosotros de verdad es un placer, llegó la hora de hablar de detalles porque más allá de hablar de la agencia, cuando uno piensa en viajar solamente piensa en la diversión pero hay que planificarse bien Claro que sí, todos los viajes comienzan desde que uno está empacando y desde que estás empacando tú quieres tener una buena experiencia, verdad y para eso estamos aquí, para ayudarte de principio a fin en todos tus viajes Globe International Tours comienza la asesoría desde que yo marco el número telefónico porque no todos los destinos que queremos nosotros visitar son los apropiados ¿Dónde comienza la asesoría? La asesoría comienza desde que hables con nosotros y te asesoramos según tus intereses tu presupuesto, que en dónde podemos llegar para maximizar obviamente y estirar el peso como decimos acá El detalle de una agencia de viajes más allá de ese precio está el tener la experiencia es un personal con amplia experiencia el de Globe International Tours Sí, correcto, a pesar de que llevamos poco tiempo, unos dos meses abiertos tenemos una vasta experiencia, tenemos más de 20 años en esta industria yo personalmente tengo 10, mis compañeros de trabajo tienen 20 años en la industria otro tiene 25, o sea, tenemos la información apta para poderte atender Y esos detalles, Jessica, yo quiero montarme en un avión con mi familia mucha gente lo hace hoy en día por internet cree que solamente dar clic y apartar los pasajes ya allí el caso bastó, ya allí el caso se apartó pero háblame de cómo organizar a una familia porque muchas veces quedan en el avión todos dispersos Correcto, eso lo he visto muchas veces y es muy triste nuestro servicio, créeme, yo voy a pelear por ti es como si fuera para mí Tú eres mi defensora Yo soy tu defensora, seguro que sí, caballero nosotros tenemos la capacidad de ponerlos juntos en cualquier avión peleamos por ustedes, así que no se preocupen que nosotros vamos a estar seguros Y los paquetes turísticos, hay ofertas para todos los destinos, para cualquier rincón del mundo Correcto, para cualquier rincón del mundo Vamos para China, vámonos para Nueva Zelandia, vámonos para Patagonia, para Europa, Rusia Usted diga A nosotros los viajeros, a mí me encanta viajar, por eso cada vez que tú nombraste todos esos destinos nos ponemos así con cara de emoción Porque más allá de tristeza, tú sabes que los viajes dan ganas de trabajar Porque tú cuando te propones una meta y dices yo mañana quiero comenzar a trabajar para viajar a Cancún Y ya eso es como que una meta ¿Qué promociones tiene hoy en día Globo Internacional? Mira, tenemos ahora, mañana de hecho vamos a estar inaugurando el vuelo hacia Cancún con Orange Shirt desde Sanford Sanford es un aeropuerto excelente Tiene unas facilidades espectaculares donde todos ustedes pueden disfrutarlas Y no está a media hora de aquí de distancia, no está tan lejos Vas a Cancún Sí, correcto ¿Y se vas a llevar aquí a alguien del canal? Sí, vamos a estar llevándonos a MiraTV, claro que sí Viaja con Globo Internacional Tours y MiraTV Bueno, y a mí me dejaron ahí fuera del paquete Bueno, yo espero que todos los muchachos que van a viajar la pasen muy bien Es importante escoger el destino pero también el punto de partida porque aquí en la Florida tenemos diversidad de opciones para partir Sí, está el Aeropuerto Internacional de Orlando y el Aeropuerto Internacional de Sanford que es donde vamos a estar mañana Ambos tienen facilidades excelentes El de Sanford no es tan conocido pero vamos a usarlo porque es un aeropuerto excelente Mi viaje comienza desde la llamada hasta que regrese y abra la puerta de la casa porque ustedes, todo el paquete va completo desde hotelería, traslados, paquetes turísticos Correcto, y después de ustedes trabajar tanto como usted menciona mejor déjenos a nosotros hacer el trabajo entonces hacerlo por ti Así que ahí tienen señores, Globo Internacional Tours Una buena recomendación desde acá de MiraTV Para nosotros es un placer tener gente como tú Tener gente que nutre de información a nuestros televidentes Jessica Y este estudio y estas cámaras están a tu entera disposición No, claro, y nos pueden contactar a la información en pantalla ahora mismo Número de teléfono 407-969-9025-9026 Bueno señores, a viajar con Globo Internacional Tours Vamos a continuar con la programación de MiraTV Porque yo voy a planificar mi viaje Usted también puede hacerlo, muchísimas gracias Jessica Gracias a ti Seguimos con más desde los estudios de Buenos Días, El Latino